Vale, nos llevamos a este Pero seguramente sí que lo llevaremos en jugadores, ¿no? A Willy Nos llevamos a Willy Sí, está aquí, está aquí Vale, este hay que quitárselo, ¿eh? Este hay que quitárselo, tío Vamos a quitar a Willy Pero ya mismo, ¿eh? Me va a faltar tiempo, vamos Para, para Quita aquí Me falta respeto que estés hablando Si Willy es un matado, hombre Pan, pan, pan Willy, por... Vale, voy a estar fuera Pero no se lo puedo meter, ¿no? De care Vale, supongo que Bobby no puedo meterla ahora, ¿no? Claro Ya me imaginaba Vale, ¿y quién llevo yo ahora mismo de defensa entonces? Porque no tenía a Bobby, ¿no? Pues de hecho Bobby ya una temporada sin usarlo Pues no, no, si lo estábamos usando Claro, me han puesto a Boomer como... No, hombre, no Vamos a poner a alguien con un poquito más de defensa, ¿no? Pam, pam Pam, 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 pam En verdad, el Pibody no sé por qué todos me habéis dicho que lo pille Porque no es tan bueno O sea... No es tan bueno el Pibody este No sé por qué tanta movida con pillarlo, tío Que no voy a poner a Nathan de defensa Me cago en la leche Qué pesados Que no tiene ningún sentido usar a Nathan de defensa, tío Pero ninguno Pero aquí, ¿qué ha pasado? Me han dejado a jaringar a todo el equipo, tío Me tocan mucho los cojones cuando me hacen esto, ¿eh? No me gusta nada cuando el juego coge y te cambia todo el maldito equipo de arriba abajo Como, tío, por Dios Mira, lo podríamos poner a Pendragón Tiene 26 de defensa Pero para esto dejamos a este que tiene más, ¿no? Claro, pero este tiene menos nivel Bueno, tampoco mucho menos nivel, ¿eh? Venga, pero aquí no Shadow no voy a poner lo de defensa No fuméis nada Shadow vaya aquí Que es lo que está haciendo todo este tiempo Vale, aquí va Kevin Y vosotros estáis intercambiados de lado Así bien Y aquí, ¿quién tenía yo? No tenía ninguno de estos, tío Que yo recuerdo Vamos a poner a... A Nick, tío Ya está Se han cambiado aquí todo el equipo por la cara, tío Pero por la carísima, ¿eh? A Boomer Venga, ponemos a Boomer Pues quitamos de aquí a este Ahí está Ahí estamos De hecho, a quien llevaba más antes Si no recuerdo mal Pues esta Boomer Esta no sé qué Vale, vale, perfecto Vale Vale, pues así se va a quedar Vamos a tener una guardadita Aquí bien rica Supongo que estarán todos curados, ¿no? Porque como había descanso y esas cosas Pues de hecho es que no hemos jugado ni partido O sea Claro, había un cambio de capítulo Deberían estar todos perfectos Vale, 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 vale Pues nada Vamos a ver el autocar Ahora que tenemos Pa, 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 pam Ah, que está aquí arriba, tú Uy, va tremendo autobús aquí, tú Oh, que hay un bordecito ahí No puedes pasar Vaya, por Dios, ¿eh? Vale, así Mark, has venido Echa un vistazo a esto Le pedí al presidente de la junta Que nos dejase usarlo Y ha aceptado Vaya, ni siquiera sabía Que el instituto tenía Un autocar tan grande Es impresionante, ¿a que sí? Bueno, vamos a probarlo todos juntos Subid a bordo ¿Eh? ¿Qué pasa, Bobby? Ah, es que yo prefiría Ni subir el autocar Hay algo que me inquieta Hostia A ver si nos vamos a tener Un accidente Ahora se van a morir todos O algo, tú Tú calladito, Bobby No le hagas ni caso Algo que te inquieta Pues al Wintesy ¿Qué le ha pasado? Lleva el traje lleno de manchas Ah, esto es Escuchad Espera un momento ¿Alguien ha visto Dónde está mi cuaderno? Estoy segura de que lo dejé En la caseta del club Pero ha desaparecido ¿Un cuaderno? El cuaderno que contiene datos Sobre las super técnicas Y las debilidades del equipo Yo no sé nada de ese cuaderno Vaya Pues para no saber nada Bien que lo ha descrito Oh, no ¿Qué va? Es supuesto que quizás Teniese una libreta Para esas cosas Espero que no haya caído En manos de la Royal Ya te digo En ese caso Mark ¿No deberíamos buscarlo Todos hasta que aparezca? Sí Si lo buscamos todos juntos Seguro que lo encontramos Enseguida Vamos chicos Hay que registrar Bien la caseta del club Bobby Dile lo que tengas que decir Oye Bobby Antes ibas a decirnos algo ¿No? ¿Qué era? No Nada Yo también voy Gracias Te esperamos en la caseta ¿Vale? Ay Bobby No estarás pensando En hacer nada Estúpido ¿Verdad? ¿Qué pasa Bobby? Pues nada Tranquila Bueno ¿A qué esperáis? Se está esperando en la caseta Pero como son tan tontos Tío ¿Cómo? ¿Cómo son tan tontos? Pero sí que está claro Mi libreta con información Sobre los jugadores desaparecidos Si cayera en manos De la Royal Academy Tengo que encontrarla Cuanto antes Vamos a la caseta Para nada Porque no la vamos a encontrar allí Pero supongo que Bobby va a confesar algo Vale Para Changuita Para Cricket Venga va Tu talentismo Eh Nada Vamos a hacer así He pasado muy mal Ahí tío Pero bueno No pasa nada Le voy a hacer un bloqueo normal No creo ni que tenga habilidades Si quieras ¿Sabes? Qué valida va a tener Me voy a meter con Baur Tío Me voy a meter con Baur Tío Vámonos Vámonos El todopoderoso ataque De la vaselina Siempre entra Nunca falla La va a parar Tío ¿Qué va a parar? Hostia tío Es ridículo La vaselina Está rotísimo De verdad Está rotísimo Loco Pa-pa-pa-para-pa-para-pam Vale Por aquí Es que es exagerado Entra Prácticamente siempre No está aquí No lo encuentro Por ninguna parte Tranquilidad Vamos a tratar De encontrar El cuaderno de Celia Lo antes posible Y no va a encontrar Nada Claramente Qué raro No parece Que falte Nada más ¿Qué le habrá ocurrido? Muy pocas personas Saben que ese cuaderno Existe A todo esto Que ha pasado con Bobby No decía que iba a venir aquí ¿No os parece Que hoy se está comportando De una forma muy extraña Solo hoy? ¿Solo hoy? ¿Tú crees? Yo no he notado nada ¿No se os ha pasado Por la cabeza Que a lo mejor Bobby Sabe algo de ese cuaderno? ¿Eh? Un momento ¿Qué estás diciendo? Ahora que lo mencionas Sí que se porta De una forma rara Y suele desaparecer Cuando entrenamos Y encontró Él solo El cuaderno Del trampolín relámpago Con la de tiempo Que lo estuvimos buscando Un momento Bobby nunca haría Nada malo Somos amigos Desde que vivíamos En Estados Unidos Cuando me encontraba En apuro Siempre podía contar con él Es el tipo de persona Que siempre ayuda A quien tiene problemas Además ¿Por qué iba él A robar el cuaderno? Pues igual Así que ha sido Él va a confesar Gente Bobby Bobby Pero si es Lo siento Es este el cuaderno Que andabais buscando Pero Bobby ¿Por qué? Bobby ¿Tú fuiste el que lo robó? Bobby ¿Lo has hecho tú de verdad? ¿Por qué? ¿Cómo has podido? Respóndenos Bobby Vale Os lo contré todo Pero acompáñame Al aparcamiento primero Por favor Está bien Vamos Nada Está bien Nada Me lo cuentas aquí mismo ¿Qué cojones? Ahí no le explicarás De qué va todo esto Que me lo explique directamente Nada de ir a aparcamiento Ni movida Me lo explicas aquí ahora Loco Encima tengo que darme una vuelta Ahí para que me cuentes ¿Sabes? Me lo cuentas ya Toma Pasanguita por la cara Vale Empezar Vaya pelos de pincho Lleva a este señor Por favor tú Vamos a poner aquí al lado Destrazo Y vamos a ver que nos vamos Nada, nada, nada No tienes nada que hacer Así me gusta Esto es la fusión de Pokémon Con Captain Sobasa ¿Qué tiene esto de Pokémon? ¿Qué tiene esto de Pokémon? No entiendo ¿Dónde están los animales Que metes en bolas? No entiendo No entiendo lo de Pokémon La referencia a Pokémon No la encuentro Lo de Captain Sobasa Evidentemente sí Pero ¿Qué tiene Pokémon? Al fin habéis vuelto Olvidad una vez el cuaderno Y vamos a dar una vuelta de prueba Es que no me habéis oído Venga Subid todos al autocar Escúchame todos Que nadie suba a este autocar A este autocar Bueno Ya no sabía hablar Bobby ¿Pero qué dices? El profesor Wintesilla Se ha boteado al autocar Mirad Ese calor de freno Está suelto Perdona O sea Iban a matarlos Literalmente En un accidente De tráfico Pero esto se está yendo De madre ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? No me quiero ni imaginar Qué nos podría haber pasado Si nos hubiéramos subido a él Ah ¿Crees que el profesor Wintesilla Se ha manchado la ropa Manipulando autocar? Obvio Me la has jugado Bobby Ahora sí que la has estropeado Todo La misión al garete ¿Misión? ¿Qué misión? Yo debía impedir Que Raymond Estuviera en condiciones De jugar Así la Royal Academy Sería proclamada ganadora De forma automática Pero esto es muy loco Tío Esa era mi misión ¿Qué? Profesor ¿De verdad pretendías Que viajáramos En este autocar? ¿Pero cómo? ¿Cómo puede un profesor Plantase si quiere algo así? Eres una espía De la Royal ¿Verdad? Bah Si hubierais subido a autocar No habríais sufrido nada No que va Pero ahora Algún día Os arrepentiréis de esto Bobby Prepárate Porque seguro Que esto Te va a salir muy caro Escapado Mark Rápido Alcánzale Van todos menos Mark Mark Yo Ya lo veremos luego Bobby Ahora tenemos que detener a Winter Sí Seguramente intentará escapar Por la puerta principal Ve a por él Nosotros también Vamos Allí podremos Ataparle Pero 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 ¿Y esta locura? O sea Literalmente Iban a meter a los niños En un coche Sin frenos Pero es que les importa Un mojón todo En plan Que tenemos que matar niños Se matan niños Todo sea por ganar Todo sea por ganar en el fútbol No vaya a ser O sea Me parece una locura esto Me parece Un locuro Esto tremendo Tío Me parece Quiraleo Ya de serie Tenemos que ir al fútbol Que hay que hacer Matar a niños No pasa nada Y si no se mueren Yo que sé Que se les rompó una pierna Algún accidente Pocho ¿Sabes? No pasa nada Esto sería de ollas Esto sería de ollas Tío Vale Vale Vamos por aquí Pam 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 No se acostumbra A mi me acostumbro Pero me sigue pareciendo O sea Que entiendo Que esto es un poco El lore Y la gracia De 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 Inazuma Que todo sea como muy loco ¿Vale? Pero eso no quita Que sea muy Que dentro de los locos Se les haya ido muchísimo La pinza ¿Sabes? Para el pato Pero bueno Las pachangas Aquí una detrás La otra ¿Tú? Otra de tú Pero si a ti ya te he ganado Hombre No seas más pesados No, no Voy a ir con el balón Pues venga Vamos a ir con Axel No quería dar la pausa Quería darle a tirar Pero no pasa nada Vale Ahí Estarazo Y para adelante Pam 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 Pero que Disfrutadlo Lo estoy disfrutando Es que os pensáis que lo digo Como un plan de Oh, que locura No me gusta No he dicho eso O sea, me parece gracioso Simplemente Me parece gracioso Y muido de olla No digo que tenga que buscarle sentido Ni que no me guste Leñe No estoy diciendo eso En ningún momento Si no me gustaba No estaría jugándolo Vamos a empezar por ahí Me parece muy gracioso De hecho Es parte de la gracia En Azuma Que todos tengo muy exagerados Ahí está Puede que esta vez haya fallado Pero no olvidéis Que es imposible Vencer a la Royal Eh, espera Bobby, ¿qué haces? Quiero tomar Queda poco para la final Yo soy el único Que debería jugarse el cuello Bobby, ¿qué es lo que vas a hacer? Vuelve a la caseta del club Y mira el cuaderno de Celia Si lo haces Lo entenderás todo Oh, nos ha dejado información O algo Déjame a mí a Winter, sí Yo ajustaré las cuentas con él Mark, será mejor que No hagamos ninguna barbaridad Bobby tiene razón Vaya, volvamos a la caseta del club Y mira el cuaderno de Celia Ah Bobby, sigo creyendo en ti Prométeme que volverás Hombre, después de todo Nos ha contado todo O sea que Es de fiar ¿Sabes? Es de fiar Después de todo nos lo ha contado Quizás tarde Sí, pero Se lo podría haber callado Ya está Se ha bloqueado una ruta de contacto Que sí, que pesado Con la ruta de contacto A ver Silvia Que nos cuenta Se sucede Si el Winter Si era un espía De la Royal Vamos a confiar en Bobby Vaya a la caseta del club A mirar la libreta de Celia Me encanta que Pongan una entrada En el food blog Para decirme Lo que ya me han dicho Que tengo que hacer Y lo que me pone En la pantalla Que haga Pone vea la caseta del club Pero el juego es como Te lo pongo también En el food blog Por si no te has enterado ¿Sabes? Por si por lo que sea No has mirado la pantalla Supongo que nos has dejado Información de la Royal En el cuaderno ¿No? Y aparece ya Caída y de repente Van a aparecer todos Pues como entran a este ritmo Van a aparecer todos mañana Ah, vale, ya está Mark, ¿He encontrado esto En mi cuaderno? Me había dejado Una carta en él ¿Debería referirse a esto? ¿Y qué dice la carta? Ahora es la Leo O dime que es cinemática No Perdonadme todos Desde que me uní al Raymon Os he estado espiando Con Wintersy Y he enviado la información A la Royal Cuando he visto Lo que el profesor Pretendía hacer con el autocar He abierto los ojos Hasta ahora Siempre había seguido Los métodos de la Royal Formar parte del Raymon Me ha mostrado De una forma Completamente distinta De jugar al fútbol Ha sido divertido Emocionante Desde este día No volveré a sentir algo así O perder a mis amigos Os he devuelto el cuaderno Que el profe tenía en su mesa Pero la Royal Ya ha recibido los datos No sé si podréis perdonarme Así que Solo espero Que tengáis cuidado En los próximos partidos No creo que la Royal Se quede de brazos cruzados Seguro que os esperan Muchas más trampas El entrenador Dark Es un oponente escalofriante En todos los sentidos Vale, pero dan información De la Royal Es como la Royal Tiene información nuestra Vale, pues ahora Darnos información A ver, nos da información De la Royal Ahí acaba la carta Bobby Vaya, ahora la Royal Lo sabe todo sobre nosotros Puede que el trampolín relámpago O incluso el super relámpago Ya no nos funcionen Contra ellos Cierto Y puede que Bobby y Winter Si hayan huido juntos Ya, no me extrañaría ¿Cómo os podéis decir eso? No os precipitéis Quizás Bobby fuera un espía Desde el principio Pero también ha sido El que nos ha salvado De esta trampa Es verdad Tenemos que creer en él Eso es lo que Lo que quería decirnos En su mensaje Quería hacernos saber Que él es nuestro amigo Y yo confío en él Voy a buscarle Ah, es siempre tan inocente Pero esto es mucho más grave De lo que parece ¡Oh, Nelly! Nelly, ¿ya te has enterado? ¿Sabes lo que significa Que Winter Si ha desaparecido? Porque ya no es Vuestro entrenador Tampoco es que nos entrenara mucho Y no se puede participar En el fútbol frontier Si es un entrenador En otras palabras No podéis jugar la final ¿Qué? No me fastidies ¿Y ahora qué hacemos? Pues vete al entrenador De la ribera No sé Es el único que os ha entrenado De verdad O sea, nadie más Han entrenado hasta ahora Venga, despacho del director Mark Le pregunto a mi padre Si sabe de alguien Que esté dispuesto A reemplazar a Winter Sí Venga, ¿qué esperas? Mi padre Es una persona muy ocupada No como tú ¡Hola, hola, hola, hola! Ahora no puedo pensar en eso Tengo que encontrar a Bobby Mark Como capitán del equipo Tienes una responsabilidad Y hay cosas importantes en juego ¿De qué te serviría ayudar a Bobby Si el equipo luego no puede jugar? Nosotros averiguaremos Dónde se ha ido Bobby ¿Verdad? Gracias, Nelly Voy ahora mismo Al despacho del director Bobby, espérame Iré a por ti En cuanto tengamos Un nuevo entrenador Pero es que es obvio Tiene que ser O sea, no tendría ningún sentido Que no fuera el de la ribera Porque es que es literalmente El único entrenador ¿Tú habéis visto alguna vez A Winter El siguiente entrenando? No Pues yo tampoco Así que Es que es segurísimo, tío O, mira O ese Claro O ese El Arthur Se llamaba Creo que era el de El de la ribera O el tío este De El tío este De las barbas Tío Que aparece de vez en cuando ¿Sabes? Ese que habló la última vez Con Mark Por aquí Venga, vamos con el Choquitas Mira el Chocas Mark Nelly me lo acaba de contar todo Me siento responsable Por lo que ha ocurrido Con Winter Y lamento que todo Haya acabado así Esto fue lo mismo Que ocurrió hace 40 años Cuando desapareció Y nació My Eleven Mark, esta vez Tienes que jugar Contra la Royale Y acabar con su nefasta hegemonía Sí, señor Para tratar de adorar Os te voy a presentar A un entrenador Que conozco Mark, pásate por el restaurante De fideos Rai Rai Que hay en el barrio De tiendas ¿El restaurante Rai Rai? Papá, ¿qué quiere decir con eso? Si veis allí Os encontráis A un antiguo compañero mío De instituto El antiguo capitán Del Inazuma ¿El capitán Del Inazuma? Increíble Y yo que me moría De ganas Poder conocer A algún miembro Del Inazuma Eleven Seguro que sería Un entrenador excelente Sí, vamos al Rai Rai Espérame, Bobby No tardemos en ir a ayudarte Pues o es Arthur O Es el tío este De Ese que aparece De vez en cuando Ahí con las barbas Bueno, con las barbas Que está como afeitado Y me imagino que será Arthur Porque sabe Por ejemplo Conocía al abuelo De Mark y demás Mark, vaya Ya se ha ido Hace 40 años Algo de todo esto No me gusta Tengo que ir a ayudar A Bobby Menos mal Que alguien está pensando En buscar a Bobby Papá, se las apañerán Todo bien Seguro que saldrán adelante Confío en ellos Lo único que podemos hacer Es esperar Venga, vamos ahí Ya puedes irte A la calle peatonal Del barrio de tiendas ¿Es una calle distinta o algo? Supone ser algún huequito Que había en la zona de tiendas A la que no hemos podido ir Hasta ahora, ¿no? Pam, pam, pam Pam, 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 pam Vale, pues nos vamos a pirar de aquí Y nos vamos a la zona esa de tiendas No estaré mucho más de directo, ¿vale? Porque me está empezando a doler la muela De tanto estar aquí hablando Pero vamos a mirar A ver qué es esto del entrenador Y demás, ¿vale? Mañana, por cierto No habrá directo en Azuma Mañana voy a probar Con State Y puede que alguien más El content warning, ¿vale? Que se lo dije de probarlo Porque tiene pinta de estar bastante guay Así que mañana No creo que haya Inazuma Pero directo sí cabrá Pam, 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 pam Eh... En verdad puedo meter esta volea O sea Axel tira tan fuerte Ya Ah, que es Decker Que no es Axel Tú, estoy empanado Bueno, podría igual Va a entrar igualmente Toma Pensé que era Axel Que lo tenía ahí delante Y no, no, no Es el Decker por la cara Pam, 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 pam Como tiene los pelos pinchos Es que el gráfico es casi igual, loco O sea El gráfico no es que tenga mucho cambio Para, pam, 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 pam Vamos a cambiar aquí un poquito, ¿no? Bueno, a ver Que está bien el Decker ahí, ¿eh? Que no me hace falta que esté Axel Porque Axel tiene mucho nivel Bueno, Decker también tiene niveles Para aburrir, ¿eh? También te lo digo Vamos a poner a... A Shadow A Shadow A Shadow ahí ¿Cómo tengo el equipo? Pues esto Es que esto como se cambia Cada dos por tres Cada vez que pasa algo Te cambian el equipo por la cara No, está bien Vale, 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 vale Vale, vale, está listo Pam, 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 pam Puedes meterte con el balón En la portería Supongo que sí Si te acercas al portero Le pasas a alguien Que esté cerca de la portería Y va andando hasta la portería Me imagino que como poder Sí podrás Pero claro Es complicado Complicadete Pam, 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 pam Vale, está ahí al fondo, ¿no? Vale, es el típico Shotengai, ¿no? Tiene pinta porque está como cerrado por arriba Vale, 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 vale ¡Castella! Uh, estos van Esto no van a dejar tanto hueco, ¿eh? Esto no van a dejar tanto hueco Quería pasarle, tío Pero no podía Eh, bueno, a ver Igual le puedo divlar, ¿no? ¿Vale? No, no le puedo hacer el truco de magia Ja, 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 ja Nah, nos la quita, nos la quita Para, pam, 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 pam Vale, vamos a hacer así Así lo dejamos aturdido Podemos probarlo Hostia Bueno, mira, mira, es una tontería Vamos a tirar directamente Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Venga, va No, lo ha parado, tío Nah, 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 nah Ja, 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 ja No, no me permiten regatear al portero Si os fijáis He intentado regatear al portero No me ha dejado, gente Eh, tenía el balón yo, literalmente Pero bueno Si os fijáis He intentado regatear al portero No he podido, eh No me deja hacer técnicas de regate Al portero, literalmente Pam, 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 pam Giro del mono, va Venga, tiro por aquí Vaselina, tres Y hasta luego No, no, no Es que no, o sea Si se puede regatear No es con técnicas Igual puedes regatearlo con normal Pero con técnicas no te deja Porque tú le das y te sale en gris Directamente la técnica Así que si te deja regatearlo Tendrá que ser con regate normal Pero la probabilidad es que serán ínfimas Porque los porteros tienen todo Mucha defensa ¿Sabes? Si, si, claro Con normal igual sí ¿Sabes? Pero, joder No veas Tendrás que tener una suerte Para que te salga De la hostia, ¿sabes? Si es el típico Shotenkai Efectivamente Eh, esto me flipa Que lo pongan siempre Los de Los de level fighting En casi todos sus juegos Tío, en yokai también Pero porque esto es muy típico japonés Es el típico barrio este Que es solo de tiendas, tío ¿Aquí cómo se llama esto? Tío, se llama galería ¿No? Aquí en España Se vamos a llamar a esto galerías Cuando es como Una callecita Que son solo tiendas Y sales por el otro lado A otra calle Creo que se llama eso Porque creo que aquí Por lo menos Yo siempre lo he conocido Como galería, ¿sabes? Yo le llamo tiendas Ya, pero La tienda Esto es una tienda Una calle llena de tiendas Que te pasa Como si fuera Solo la calle tiendas De una al otro Es una galería No mercadeo tampoco Porque mercadeo Son cuando son puestos En la calle No es ¿Sabes? No es Unas tiendas Como tal Ahora niña está Que nos cuenta Esto es una alcantarilla Qué bien, niña Muy bien Muy bien Es una alcantarilla Barrio de tiendas No se conoce como barrio de tiendas Tiene un nombre como tal Para un día que puedo Venir a comer fideos A ver, le podéis llamar Barrio de tiendas Pero evidentemente está mal, ¿no? Puedo venir a comer fideos Y va al cascarrabias Y me echa del restaurante Decía que estaba armando follón Pues vaya Eso es como decir Una caña pescada Le puedes llamar El palo que pesca ¿Sabes? Sí, claro Le puedes llamar El palo que pesca Pero tiene un nombre ¿Sabes? Has conseguido Llave pabellón Eh, bueno Esto se ha parado Para abrir alguna movida esta, ¿no? Oye, guapa ¿Te vienes conmigo A tomar algo? Pues no sé Pues no sé yo, ¿eh? No, no, no ¡Cómprame el juego! ¡Cómpramelo! No seas caprichoso Esto es Trooper Pidiéndole a la madre El FIFA 25 ¿Sabes? Soy uno de los dependientes De la tienda de deportes Que hay al otro lado Acabo de ver Que han abierto Otra enorme Con razón No venían casi clientes He dicho esa competencia Por aquí cerca Hay un almacén Ten cuidado Al pasar por ahí Pobre Trooper Hombre, para una vez Que digo Trooper Y no digo Javi Longo, coño Para una vez Que me burlo de Trooper Pero es que Javi Longo No diría esas cosas Javi Longo Retaría a su madre Una partida Al Gran Blue Se pillaría a Belial Ganaría Y entonces Le compraría el juego ¿Sabes? ¿Hilman what? Pues no, igual no es quien yo pensaba Pero bueno Eh muchachos No puedes entrar Como si estuvieras en tu casa Aún no hemos abierto ¿Eh? Esto es un restaurante de fideos No tengo tiempo Ni ganas de hablar Sobre el fútbol Vale Vete con viento fresco Pero Que no te lo tenga que repetir Oh, perdón Se han desbloqueado Nueva ruta de contacto Bien Y me he hecho aquí Como si nada Me he quedado un poco pocho Que raro Esto seguro de que El padre de Nelly Me ha dicho que viniera aquí Oh, mira quien está ahí al lado Supongo que tendré que esperar A ver si viene por aquí Algún miembro de Inazumi Eleven Nos volvemos a ver, Mark ¿Tú eres? Al final has venido al Rai Rai ¿A qué te refieres? ¿Has conseguido ver a alguien De Inazumi Eleven? Eh, ¿entonces los Inazumi Eleven Realmente vienen a este restaurante? Sí, lo raro es que no estén aquí ahora ¿En serio? Entonces voy a esperar Hasta que aparezcan Vaya Así que no has visto a ninguno Oye, pero aunque esperes Es posible que no aparezcan Aunque también es posible Que hayas conocido A alguien de Inazumi Eleven En otra parte ¿Qué? ¿Qué quieres decir? A Arthur Sweet Le llamaban El muro de acero Del Raymond Era uno de los defensas De Inazumi Eleven ¿No lo sabías? ¡Ojo! ¿Qué Arthur era De Inazumi Eleven? ¿Y eso tú como lo sabes? Yo era periodista deportivo Y mi ilusión siempre fue Volver a ver a los Inazumi Eleven Reunidos ¿En serio? Gracias por decírmelo Smith Me llamo Gregory Smith ¿Qué hacía Smith? No puedo creer que Arthur Formase parte En Inazumi Eleven Entonces significa que Puede que Arthur Acepte ser entrenador Del equipo Tengo que ir a pedírselo Ah, espera Mark Aún no he terminado de ¿Qué hacía Smith? Me voy a arribar al río Hasta luego Pero si ya se ha ido el chiquillo Nada le importa más que el fútbol Es igual que su abuelo Madre mía Todo el mundo conoce más al abuelo Que él mismo, tío ¿Es el primer Inazuma? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta, oye Pan, pan, para, pa, pa, pa Pan, 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 pan ¿Qué decía? Mapa C Vale A la ribera del río Menudos paseos Se meten los niños Esto por el pueblo, eh Vaya pateadas Vaya pateadas se meten Llave de gimnasio Pero bueno, me están dando Llave ahora de todo, eh Me han dado llave De dos o tres cosas ya Parapapapam Papapapam Papapapam ¿Dónde está Arthur? Cinemática Que se ha quedado en negro ¡Oh, ojo! ¿Cuánto tiempo? Ah, eres tú Los años no han pasado en balde, eh Te veo muy mayor Mira quién fue a hablar Bah ¿Sigue trabajando para la ley? ¿Cómo que para la ley? Eso me temo ¿No era periodista? ¿Y todavía le sigues la pista Después de 40 años? Pues sí Veo que no te rindes Así como así No es tan fácil superarlo Perseguiré a ese desgraciado Hasta que consiga desenmascararle Ya veo Entonces buena suerte Puede que no tenga que seguir con esto mucho más Ahora mismo le estoy pisando los talones Ah, pues mira qué bien Pero ese tema a mí ya no me interesa Menudo cobarde estás hecho Lo que tú digas Lo estás hecho Hoy he recordado cosas muy desagradables Por culpa de ese chaval Quizás eso sea justo Lo que necesitabas Para volver a entrar en acción Después de 40 años Hazlo por David Te vas a llevar ahí Que estás ahí acojona Detrás de la barra Hombre Algo haría Royal Por eso están ahí Como tan tan matizados Hola Mark Ya que estás aquí No estoy para jugar ahora ¿Dónde está? Aquí está Arthur, Arthur Me han dicho que formabas parte de Nenazuma Eleven Ah, y como ¿Dónde has oído eso? Por eso conocías el remate dragón Y tu entrenamiento era igual Que el de los cuadernos de mi abuelo ¿Verdad? Tengo un favor especial Que pedirte al Arthur Suite De Nenazuma Eleven ¿Un favor? Como nuestro equipo no tiene entrenador No podemos disputar el partido Contra Royal Academy Por culpa de eso Ni siquiera puedo ayudar a un amigo mío Arthur, por favor Podías ser el entrenador del Raymond Ah Mark, no quiero parecer negativo Pero Lo mejor para vosotros sería Que os retiráis del torneo ¿Eh? ¿Por qué? Puede que la mejor forma de ayudar a tu amigo Sea evitando la confrontación contra Royal En cambio Si le planteáis cara Puede que todos los miembros del equipo Salguéis mal parados Pero bueno ¿Pero qué clase de mafia es la Royal, tío? ¿Pero eso piensas que deberíamos renunciar al partido? Pero eso es justo lo que la Royal espera que hagamos En ese caso Lo más importante es no provocar a la Royal Academy ¿Cómo puedes decir eso? ¿Realmente estás convencido de que es lo mejor? ¿De verdad? Un miembro de la Zoom Eleven jamás diría algo así Yo desde luego no pienso así Mark ¿Eh? ¿Qué pasa, Celia? Silvia se ha marchado de la caseta del club para ayudar a Bobby Silvia, ¿pero ya sabéis dónde está Bobby? Sí, según el club de periodismo se ha llevado a Bobby a la torre ¿Qué se la han llevado? ¿Quién? ¿La Royal? Sí, eso me temo En cuanto Silvia se ha enterado Ha salido corriendo Silvia Bobby está muy en peligro Tienes que ayudarles, por favor La torre no está muy lejos de aquí Todavía podemos llegar a tiempo Vamos a la torre, rápido De acuerdo Me encanta lo de No está muy lejos de aquí Literalmente está a la otra punta del mapa Azul, todavía no hemos terminado de hablar ¿Por qué yo nunca me doy por vencido? Vaya, nunca te has por vencido, ¿eh? ¿A quién me recuerda esa frase? Él me dijo lo mismo hace mucho, mucho tiempo Venga, Gregory, dile que se una Eh, Azul, ¿realmente crees que esto es lo mejor? Tú Así que tú le has sido el que le ha chivado que estuve en la Zuma Eleven Sí, pero yo ni siquiera le he sugerido que viniese hasta aquí Además, aunque no hubiese dicho nada Seguro que la habrían acabado descubriendo ellos solitos No me esperaba que tú también le rechazaras Ese único equipo capaz de derrotar a Royal Academy Quizás tenga razón Pero yo lo único que quiero hacer es enseñar a jugar al fútbol Bah ¿Qué crees que puedes enseñar a alguien que acaba de abandonar al nieto de David? Bueno, yo... Al fin y al cabo, ni siquiera eres capaz de enseñar lo más importante en el fútbol Lo más importante es no rendirse Ven conmigo Si después de ver lo que va a ocurrir ahora sigues pensando en lo mismo Ya no insistiré más Es hora de que recuerdes las cosas que has olvidado Uy, esto se está poniendo pero... Pero guapo, guapo, eh Se está poniendo esto increíble, tú Estoy como todo hypeado Estoy en plan de... ¿Qué? Quiero saber qué pasa, tú Estoy en plan de... ¡Vamos! ¡Hostia, loco! Pam, pam Pam, pam ¡Hostia, qué cerca están estos! Tienen una formación como jarto rara Pero eso no me va a prohibir nada O sea, vamos a hacer así más cerca estos dos Y esta la tiramos para aquí arriba y ya está O sea, solo tengo que hacer el pase más cerrado y ya está Eh, metemos baseína por aquí Y ya está Pam, pam, pam Venga, Shadow, dale duro Pam, pam, pam Pam, pam Ya está, arreglao Uf Hostia, esto es súper intenso, loco Va, venga, que quiero acabar Que me importa un mojón la pachanga Que yo quiero ir a la torre, loco Que me dejéis de chorradas Ahora no estoy yo para pachanga Para un cofre sí, eh Para un cofre siempre de tiempo Para lo que me va a dar no me sirve para nada Quiere ser el mapa, sí Pero me hace mucha gracia esto, eh Oh, la ribera del río La torre no está lejos de aquí Es como no, solo está en la otra punta O sea, lo único que podía estar más lejos Si estuviera en la esquina de arriba a la derecha, ¿sabes? No, pero la torre está cerca Podemos ir, eh Podemos ir, no pasa nada Bobby, me has traicionado Y ahora pagarás tu deslealtad Hostia, los hombres de negro, cuidado Eliminaremos al traidor Ah, ya no puedo volver al Raymond ni a Royal Me da igual lo que pase conmigo Bueno, le da igual morir ya y todo, eh No puedo jugar al fútbol ni una parte Por favor, matadme Pero no dejaré que sigáis causando problemas a mis amigos Atacad cuando queráis, no os tengo miedo Qué valiente, Bobby Y haré que te arrepientas de habernos traicionado ¡Basta! Silvia, ¿qué haces aquí? ¿Cómo puedes decir que no te importa? Te hemos estado buscando por todas partes para ayudarte ¿Ayudarme? Claro, deja en paz a Bobby Celia Vamos, estamos todos aquí Ya es suficiente Wintersea Aléjate de Bobby Eh, Mark Tan impertinentes como siempre Eso es algo que siempre me he hinchado las narices Acabad con ellos Eliminaremos al traidor Bobby no es ningún traidor Bobby es uno de nosotros Mark Hoy voy a destruir el club de fútbol de una vez por todas A ver si eres capaz Yo no pienso perder ante un equipo como la Royal Vamos, Bobby Vale ¡Vamos! Que guapo Esto es que Bobby pueda salir a jugar ¿Pero esto es partido o qué es? Vale, tenemos que quitar aquí a alguien Y meter a Bobby ¿Vale? Así que vamos a quitar A Pendragon Vamos a Pendragon Ponemos a A Bobby Ya está Arlao Vale, vale ¿Pero es partido o qué es, tío? Si es partido flipo, eh Nah, esto va a ser pachanga ¡Traidor! Nah, pachanguita Pachanguita, tío Vale, pues nada Esta gente Va a pillar igual que todos los demás ¿Sabes? Esto hacemos así Pin, pan, pin Pum Plon Ya está Eh, mira Me la voy a Me la voy a marcar Y además Vamos a hacer un tío fantasma ¿Sabes? Esta gente se merece Que le metamos un buen golazo ¿Sabes? Nada de tirito flojito No, 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 no Sí, sí Parla, parla, campeón Venga Para tu casa, hombre Todo por ir a por Bobby Por, por Por sicarios, tío Pan, pan, pan Es increíble Porque es como Guau, venimos a partir las piernas A un niño pequeño ¿Sabes? Como somos Somos unos sicarios Vamos a pegarle una paliza Al niño este Para que no pueda jugar Nunca más al fútbol ¿Y cómo lo solucionan? Es como Juguemos una pachanga Es que me imagino En plan de Ahí en plan Sacando las armas En plan de Guardando la pistola Así en En el traje Juguemos un partido De ningún sentido Tío Es maravilloso, tío Es maravilloso Misión fracasada Retirada Lo lamentaréis Sí, claro Le meten un ¿Qué es eso? King King Fuson King Fuson O como sea Que llames Le meten un Es como Fuck Tendremos que huir ¿Estás bien, Bobby? ¿A dónde te crees que vas? La roya del Raymond He traicionado a ambos equipos Ya no tengo dónde ir Pero si tú nos has salvado De sufrir un accidente Eso no es suficiente Para arreglar las cosas Que he hecho Tengo que pagar por ello ¿Qué? No seas bobo No te he dicho Que confío en ti Cuando un amigo Dice que cree en ti Quiere decir Que lo hará siempre Somos más que Compañeros de equipo Somos amigos Juga al fútbol Con nosotros No pienses en pagar Por el pasado Y piensa en los goles Del futuro Ark Vamos Lo veis Sabía que era algo así A vosotros os vendría bien Ese espíritu tan propio de David Como en los viejos tiempos Ha sonado como No seas tonto Seymour Si el portero no cree en su equipo ¿Qué crees que va a pasar? El fútbol no es un deporte individual El fútbol se juega junto con tus amigos Y por eso debes confiar en los demás Cuando un amigo dice que cree en ti Quiere decir que lo hará siempre Oh Entrenador Vamos Volvamos al instituto Tenemos que entrenar mucho Si queremos ganar a Royal Tú también Bobby No creas que te vas a librar de entrenamiento Jeje Sí Podéis contar conmigo ¿A qué estamos esperando? Corramos hasta el campo Van a tener unas charlitas estos dos Bienvenido Bobby Gracias Silvia Creo que esta vez he conseguido proteger Algo más importante Algo muy importante ¿Eh? Algo muy importante Sí La promesa que hicimos a Eric Cuando estábamos en Estados Unidos Bobby Silvia Promécedme que siempre jugaremos al fútbol juntos Ah Aquella promesa Lo siento No pretendía traerte malos recuerdos Por aquel entonces siempre intentaba alcanzarle Cuanto más lo intentaba Más me gustaba estar a su altura Pero Mark Es distinto Ahora está a la altura de Eric Pensaba que si no llegaba al nivel de Mark Si no llegaba al nivel de Mark O al de Eric No tendría sentido seguir jugando al fútbol Pero el cambio de opinión A partir de ahora jugaré al fútbol junto a Mark Y pase lo que pase Nunca dejaré de jugar De esta forma Podré cumplir la promesa que le hice a Eric Sí Es cierto Venga Vamos a jugar al fútbol Bobby Vale Ánimo Bobby Yo también voy a jugar Silvia Claro eso molaría Oh Puedo fichar a Silvia Tío Y que vaya en el equipo Me molaría un montón Llevar equipos mixtos ahí Momentos chicos Todavía no hemos encontrado un nuevo entrenador ¿Qué vamos a hacer? Todavía tenemos tiempo Seguro que hay un montón de gente a la que le gusta el fútbol Alto ahí muchacho Eh Es el del restaurante de fideos ¿no? He escuchado lo que estabais diciendo Sí Ahora mucha gente por ahí A la que le guste el fútbol Pero muy poca Daría su vida por él Nadie lo haría Salvo yo El capitán de los Inazuma Eleven Seymour Hillman Vale una imagen ahí parada Ya está Eh Entonces ¿Tú eres el capitán de Inazuma Eleven? No lo hacéis nada mal Vuestra chispa ha vuelto a encender en mí la llama del fútbol Escuchadme bien Escúchame bien Mark Desde hoy este viejo será vuestro nuevo entrenador ¿Lo dices en serio? ¿Lo dices en serio? Gracias Seymour Perdón Entrenador Hillman Debéis saber que soy muy estricto Vais a tener que entrenaros muy duro para ganar a la Royal Sí entrenador Lo haremos Os someteréis al mismo entrenamiento que solía realizar el Inazuma Eleven Arthur Soy los únicos que podéis derrotar a Ray Dark Vamos Resistiréis el entrenamiento Ray Bacon Sí entrenador Gracias a ti venceremos a Royal Academy Así me gusta Os espero en el campo del Raymon Presentaos allí cuando estéis listos Os entrenaremos hasta vuestro mismísimo límite Vamos chicos Adelante Hostia el malo es Ray Bacon Ah me llaman Este es el número de Lo siento chicos Y tirando Enseguida os alcanzo Vale no tardes El señor no se que está alqueando Bueno Ahora solo tenemos que encontrar a los demás Y el señor se queda alqueando la llamada Esto es feo Tú Aunque quede poco para el partido No significa que No me vas a engañar con eso No me vuelvas a llamar Ya no eres la persona que solías ser Ahora solo eres Youth Sharp La estrella de la Royal Academy Está stalkeando Que feo No me vas a engañar con eso 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 Gracias por ver el video.